Ciertamente nadie cuestionaría la capacidad atlética de James Heidrich. También afirmaba poseer un misterioso poder psíquico, la habilidad de mover objetos a voluntad sin tener que tocarlos. Movía todo, desde lápices hasta tacos de billar. Sus demostraciones valieron a Heidrichs amplia cobertura de prensa y televisión. Sus actuaciones convencieron a casi todo el mundo. Deben considerar que las afirmaciones de poder psíquico pueden ser engañosas o peligrosas incluso. Conozcan a Dani Coram, un profesional de la magia que también investiga casos que tengan que ver con lo sobrenatural. Heidrichs accedió a ser filmado con Coram, sin conocer los antecedentes de éste. Coram tenía una idea de cómo se movían los lápices, pero se vio frustrado ante el tour de force de Heidrichs, la habilidad de mover un billete de un dólar completamente encerrado en una caja de cristal. Más tarde, Coram experimentó por su cuenta con diferentes teorías. Me parecía que Heidrichs usaba una refinada técnica de exhalar golpes de aire que hacían que el lápiz rotara. Para lograr esto, el lápiz debe ser equilibrado al borde de la mesa. Después se exhala un golpe de aire, no hacia el lápiz, sino hacia la superficie de la mesa. Las corrientes de aire al moverse sobre la superficie hacen contacto con el delicado equilibrio del lápiz. Coram descubrió que la misma técnica de respiración controlada podía volver páginas del directorio. Heidrichs sacó ventaja de lo no obvio. La mayoría de las peceras, debido a imperfecciones, no se ajustan a la mesa en todos sus bordes, así que el sello es imperfecto. Para reproducir el llamado poder psíquico de Heidrichs, Coram exhaló suaves golpes de aire sobre la superficie de la mesa. Las corrientes de aire fluyeron bajo el borde del tanque y pusieron en movimiento el dólar. Durante la siguiente sesión, Coram pidió a Heidrichs que llevara un micrófono altamente sensible. Heidrichs accedió, hasta que se dio cuenta de que el micrófono recogería el sonido de su respiración. Antes de exponerse a ser descubierto, Heidrichs inventó una excusa para no actuar. Voy a necesitar un poco de música. ¿Le parece? Sí, sí, es que no puedo, no puedo. Hay demasiado silencio. Una esquina de esta pecera no se ajustaba a la superficie de la mesa. Coram se aseguró de que esa esquina estuviera frente a él, no frente a Heidrichs. Una vez más, Heidrichs vio que sus poderes lo abandonaban. Es muy difícil trabajar con este vidrio. Para entonces, la frustración de Heidrichs era evidente. Se mostró renuente a intentar algo. No quiero, no, no, no quiero, no quiero hacerlo. Y olvida la parte de Randy, no quiero hacer esto. Había sido alterado por la trama de Coram y finalmente descargó su ira. ¡Dios! Descubierto su engaño, Heidrichs explica por qué lo hizo. Lo hice para llegar. Es como extender una mano en busca de reconocimiento. Para poder después, no lo sé, creo que yo solo quería ser conocido. Necesitaba ser reconocido.